Porque en 7.20 ves que se ve normal, así. Se ve llamas. Se ve llamas, ¿no? Ay, no se me ha pasado. Es tanto que ya no fui. ¿Cómo dice? ¡Cállate un beso! ¡Oh, watch, watch, watch! ¡Ya, sí! ¡Yeah! y ahí salió el brazo se gana Giovanni y cuál es su materia 3, 2, ya gente estamos aquí con por el Dani estamos esperando a Pepe Madero mira que bonita qué tienes que decir Giovanni que tienes que decir pues que llevamos acá como media hora como una hora esperando no bien ¿y ya? sí ¿y tú Dani? nada ahorita hasta que lo vea yo estamos aquí creo que desde las 4 o más ¿desde qué hora estamos yo? a las 3 ¿cuál es 3? desde las 7 de la mañana desde las 7 no, ni 7 bueno empezaremos a grabar cuando Pepe aparezca y esté acá así que sale paz aquí estamos y estos niños no se logran porque es una fila gigante bueno ni tanto pero sí está grande estamos por aquí hay mucha gente una tatua y pues sí hay mucha gente hasta allá están ellos esos que están hablando son ellos y no nos vemos vamos a verlo uh qué bonito una tatua esa cosita que está alzando la mano es de bueno vamos a ver en dónde va a grabar Pepe Pino bueno ahí es donde está mucha gente ahí va a grabar Pepe Pino vamos a ver esos niños no tienen nada que decir hasta que aparezca Pepe Pino ¿verdad? ahí vienen ahí vienen no, no es mierda pero estaban ¿qué está pasando? escuchando a Pepe Panda ¿qué está pasando? esperando a ver ¿qué está pasando? ¿a qué razón, Dani? ¿a qué razón? 4.43 ya merito, ya merito ¿a ver la foto? ¿qué estamos haciendo acá esperando al Pepe Panda ¿eh? esperando al Pepe Panda ¿qué estamos haciendo acá, Jaime? es que vea si quiere zoom ¡Ya! ¡Más o más o menos! ¡Más o más! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Ahora sí! ¿Qué pasó, Dan? ¡Ya, Gime! ¡Ya! ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando, Dani? Muy buenas tardes, bienvenidos al tréculo de las películas, Sour Records como siempre, en OpenSignal Live. Un aviso importante, por favor, acabando el showcase, les dieron un boleto con el número, estamos totalmente de acuerdo, pues bueno, aquí van a empezar a hacer la fila hacia el lado izquierdo. ¿Qué acaba de pasar, Daniel? Pues que me hicieron que con el boleto tenemos que formarnos todos, ¿verdad que acabamos? ¿A quiénes son ahí? 5 para las 6. ¿A quiénes son ahí? 5 para las 6. 5 para las 6. ¡Maldición! 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 A ver muchachos, para los que tienen dudas y acaban de llegar, las repetimos para que se queden organizados. Van a empezar a hacer su fila de acuerdo al número 3. ¿Dudas? ¿Debo salir? Bueno, ya casi llegué a continuación. Ya, pero, ya, 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 ya. ¡Maldición! 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 ¡Toto! ¡Ya te pusiste más pati! ¡Ya te pusiste más pati! ¡Lútense! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kató! ¡Gracias! 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 De veo a lo lejos bailar mi alma en el cielo Mi alma combina con esos que visten de negro La luz es el humo, la vibración del momento Un superhéroe que siempre sirvió su cuerpo Yo por mí estaré acompañado Yo por mí estaré en otro lugar Donde la gente es de verdad Espace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mr. Gracias! ¿Vicanos enậtí�vatos? ¡Gracias! ¡Mu общем enicia! ¡Gracias! ¡ UEGA! ¡FUERA, FUERA, FUERA! Amén mi tonniego ¡Gracias! ¡Levanta mis nasas! ¡Ahí está el puto! ¡Ahí está el puto! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos dar! ¡Imagame! ¡Muy bien! ¡Vamos, papá! ¡Ven. ¡Vamos! ¡Vale a cambiar! ¡Mueva el tiempo! ¡Mueva la espina! 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 ¡Dime! ¡Mueva la espina! ¡Mueva la espina!